... ... ... ... Ahora para todos ustedes, una canción que cantaba Tonaguilar, para aquellos hijos que son desobedientes así mismo se llama El Hijo Desobediente Un domingo estando errando, se encontraban dos mancebos metiendo mano a sus fieros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya sacarle espada y le traspase el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida la vida la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me entierre que no me entierre ensagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano con una mano por fuera y un papel sobredorado con un letrero que diga Felipe Felipe fue un desgraciado El caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza que él me dio de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora si ya bajó envuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente y eso le puede pasar a un hijo desobediente desobediente con la estrella que no se lo dejo con la estrella